Más de 600 kilos de residuos se recogieron durante la primera jornada de limpieza y sensibilización en el río Meléndez organizada por la CBC y la Fundación Club Campestre de Cali. Estuvimos en el recorrido. Un río Meléndez libre de desechos, eso es lo que se busca con la campaña porque el río Meléndez es de todos. Liderada por la CBC y la Fundación Club Campestre de Cali, la cual tuvo su primera jornada el pasado sábado 21 de septiembre, fecha en la que también se conmemoró el Día Mundial de la Limpieza del Planeta. Actuamos en tres puntos, el minuto, la fonda y el crucero de San José. Y bueno, la verdad es que hemos tenido una buena respuesta. Tuvimos unos líderes de la comunidad que nos apoyaron muchísimo, voluntarios de la parcelación Cantaclaro, voluntarios de otras partes de la ciudad. Definitivamente muy pocas personas tenemos la oportunidad de conectarnos con la naturaleza que tenemos tan cerca y no la estamos valorando. Qué bonito de verdad venir, conectarnos, disfrutar, pero cuidar. Durante la actividad que contó con el apoyo de estudiantes de la institución educativa de Villa Carmelo, la Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Cali, la Policía Ambiental, los Carabineros, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales de Cali, Promo Ambiental, la Fundación Amatea y vecinos de la parcelación Cantaclaro, busca concientizar a los turistas para que hagan un adecuado manejo de los residuos que generan durante su visita a este importante río de la ciudad. Estamos felices y muy agradecidos con todas las entidades que nos están colaborando con la limpieza del río Meléndez. El turista se concientice en no dejarnos muchos desechables, plástico de todo tipo, pañales desechables, encontramos vestidos de baño, ropa, zapatos que se les dañan. Nos invitaron por medio del colegio a venir con la gente de la CBC para hacer una limpieza ecológica al río Meléndez y también me ayuda a mi labor social. En el marco de la campaña se estarán realizando en los meses de octubre y noviembre otras jornadas de limpieza y sensibilización, con el fin de que más caleños se unan a estas jornadas y por supuesto esperando que cada día sea menos la basura que haya que recoger. Desde el sector El Minuto, en el corregimiento de Villa Carmelo de Cali, Denise Alejandra Gómez, Informativo CBC. Informativo CBC, otro compromiso con la región.